Estar tan cerca del cielo es un privilegio que pocos pueden celebrar. Quito, capital americana de la cultura 2011, traza un camino inequívoco de norte a sur, definiendo la dirección de la cordillera que la abraza entre valles y volcanes. ¿Quién cambiaría la experiencia de sentir los efectos de los cuatro dientos en un solo día? Pareciera que Quito es la consentida de los Andes. Y son precisamente esos encantos los que adjudicaron hace ya 32 años a Quito como primer patrimonio cultural de la humanidad. La evidencia nos avala, las fachadas imponentes y el espíritu acogedor de nuestras iglesias, los parques y rincones que exhalan vida. El Centro Histórico aguarda con ansia cada mañana la llegada de visitantes de todas partes del mundo para deslumbrarlos entre murallas de oro listos para soñar. Una ciudad moderna en constante renovación urbana y desarrollo económico. Con corredores verdes que susurran con viento nuevo y limpio a largo Quito. Revitalización de los barrios y plazas tradicionales que celebran lo amigable del lugar e invitan a conocer sus calles. Nuevas áreas dedicadas a la activación del comercio, a la unión, al avance. Planes de transformación urbana que apuntan a recuperar el sentido ornamental y funcional de la ciudad. El reflejo del sentimiento de modernidad y progreso que Quito promueve con cada uno de sus habitantes. El Metro de Quito está en marcha. Una obra monumental de 1.200 millones de dólares que brindará empleo a más de 2.500 personas. A través de 22 kilómetros recorrerá la ciudad con más de 500.000 quiteños que día a día llegarán a tiempo a sus destinos. El Metro de Quito tendrá el respaldo de una empresa líder en transporte, Metro de Madrid, con beneficios para todos los quiteños. Una ciudad moderna con centros comerciales y de negocios de primer nivel. Espacios para la diversión y cultura. Siempre en la búsqueda de crear e innovar. La innovación se ve reflejada en un gran proyecto aeroportuario de alta tecnología. El más importante de América del Sur que hoy se levanta junto a la Zona Económica de Desarrollo Especial. Una plataforma de libre comercio que promueve el crecimiento de la ciudad y del país. La urbe está siempre lista para atender a sus huéspedes en un entorno confiable y hospitalario, gracias al plan de seguridad que el municipio de Quito está implementando a favor de sus ciudadanos y visitantes. Y homenajeamos alegres el territorio para degustar el sabor de sus ofrendas. Corremos y pedaleamos. Soñamos y bailamos. Creamos. Jugamos. Aquí cabemos todos. La consigna es acoger. Hay una fiesta alegre y cordial al lado de la luna. El Quito del siglo XXI no espera. Se mueve a un ritmo vertiginoso y galopante que requiere de vías y caminos que permitan el paso ágil y seguro de los que la recorren. Es por esto que la movilidad se ha transformado en el principal rubro de inversión del presupuesto municipal. Grandes proyectos para disponer de un transporte público moderno y seguro. Integración de los barrios y parroquias del Distrito Metropolitano. Calles y avenidas descongestionadas y un aire más puro. Recuperamos los paseos marcados por tantas pisadas, de propios y extraños. Gracias al plan de movilidad, recorrer Quito es nuevamente una aventura. Y con el tiempo como testigo, un nuevo ambiente aparece para bailar con nosotros, para alegrar nuestra esencia. Alejarse sin alejarse. Conversar con el paisaje, con yumbos y volcanes. Estamos decididos a compartir nuestra ciudad con todos ustedes. Incentivar la inversión. Crecer juntos. Sabemos que somos el centro del mundo. Un nuevo complejo se levanta en el paralelo cero, donde el sol descansa en su camino. Quien alguna vez llegó tan alto, sabe que más cerca del cielo estuvo. Quito, alma del mundo. Un nuevo complejo se levanta en el paralelo. Gracias. 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 Gracias.